Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Pinchas en Acá Hay Una Escuela. A continuación, las noticias de esta semana. El futsal perteneciente a la filial capital consiguió 3 de 3 victorias este domingo. El volei femenino consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato oficial de división de honor. El equipo masculino B y el equipo femenino B del handball consiguieron sus primeras victorias en el campeonato. Victoria en el equipo B del hockey femenino y partido suspendido para el equipo A. El básquet presentó a su nuevo técnico Ignacio Navasso y se prepara para debutar en la liga local. Se amplían las opciones para conocer el estadio Jorge Luis Hirschi sumándose a la experiencia 1, el Uno Tour Express. Volei femenino. El equipo femenino consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato oficial de división de honor femenina y se subió así a lo más alto de la tabla. El pincha superó por 3 a 0 a un LAN como local y sigue invicto en el torneo. La próxima fecha deberá visitar a River el martes a las 21 horas. El equipo de futsal correspondiente a la filial capital Pincharata logró una nueva victoria, en este caso frente a Club Alvear, por 4 a 3 la primera, mientras que la tercera frente a este mismo rival también ganó 4 a 2. Y para cerrar este domingo exitoso para el futsal, el equipo máster también consiguió un importante triunfo venciendo 7 a 2 a Vicente López. La primera del equipo masculino perdió como visitante 2 a 1 ante SAC de Lomas en el partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato y aún no puede sumar de a 3. Por su parte, la intermedia también cayó por 3 a 0. El próximo fin de semana enfrentarán a Ciudad B, que en el canter y de Citibel, en busca de los primeros 3 puntos. El equipo de Liga de Honor de Oro cayó como local frente a Villa Modelo 27 a 22, mientras que el equipo de Liga de Honor de Plata, el equipo B de Estudiantes, venció a Ballester como local 28 a 25, siendo esta su primera victoria en el torneo. Por su parte, el equipo masculino de la primera división cayó como visitante frente a Lanús y además el equipo B también consiguió su primera victoria en el campeonato, en este caso frente a Lanús B. Las categorías menores de fútbol sumaron 7 puntos ante Banfield en los partidos correspondientes a la octava fecha del campeonato. La primera del fútbol femenino cayó como visitante frente a Comunicaciones por 2 a 1, el tanto a Luis Rosco lo convirtió Dolores Fernández Grecia en lo que fue la cuarta fecha de la Copa YPF, mientras que la Reserva consiguió su primera victoria en este campeonato, venciendo justamente a Comunicaciones por 2 a 1. El running de estudiantes continúa en actividad todas las semanas a lo largo y a lo ancho del país. Este fin de semana en Citibel, Pablo Arteca y Gustavo Chabur completaron los 21 kilómetros de la carrera virtual de Roma en 1 hora 40 minutos. Además, por otra parte, en Chapelco, Sebastián Fahín Castro sigue entrenándose con el fin de seguir subiéndose a las montañas más grandes de la Argentina con la camiseta de los Leones de la Patria. Por otro lado, en Misiones, el pinche rata Leonel Brime participó en la edición de una maratón en el Soberbio, provincia de Misiones, obteniendo el tercer puesto en la general y primero en su categoría en la distancia de 35 kilómetros. Por último, cabe destacar que los atletas ciegos Charlie Juárez, Jonathan Rodríguez y Lelio Sánchez continúan entrenándose en la Cava de Gorina con el objetivo de participar en el Dubatlón que se desarrollará en Atalaya, partido de Magdalena, el próximo 24 de octubre. Hasta aquí las noticias del mundo pincha de la última semana en Acá hay una escuela. Los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes. Hay Escuela Delp en Twitter, Acá hay una escuela Delp en Instagram y además nos pueden seguir en Spotify, en Twitch y en nuestro canal de YouTube como Acá hay una escuela.